San Pedro una pregunta, cuando una se muere una puede seguir aquí usando su cuenta de TikTok o aquí no llega la señal Mira, una pregunta y la reina Isabel Taquio la mandaron para allá abajo Ahorita me conseguía Jesús en una panadería que tienen aquí, super pana Pero que bol es negro y en la película siempre nos lo ponían como blanco Porque Michael Jackson está aquí, lo de los niños era mentira San Pedro, tengo hambre Marico, a mí ni muerta se me quita el hambre y eso que yo comí justo antes del accidente Dios está aquí No, no, si está aquí, míralo ahí Dios, que más, soy yo, la que te pidió burda volver con el ex Que marica Stampix, aquí me viene la menstruación también, es que con estos vestidos blancos Mierda Yo les he montado un arroz, animal por la S Sapo Y el tuyo Censauro Que vas a saber tú, tú tienes un poco de años muertos, soy un animal nuevo que sacaron ahorita Que hace mitad aquí arriba, vale, y el chisme no es pecado No sirve, no sitios no es el nivel